La claridad es todo, recuerde que haga la razón Si nada haya bailado, el dolor de arrepentimiento no tiene nada a saber Con el dolor de disciplina, el dolor de disciplina que no se compara con el dolor de arrepentimiento La claridad es todo, recuerde que haga la razón, el dolor de arrepentimiento no tiene nada a saber Se están cautivando en Santa Ana, los donadores de esta ganadería tienen que estar con una sonrisa